Todos amigos y amigas de La Respuesta Creo que no necesito un mayor esfuerzo Para convencerles de que la semana Que ha estado muy activa en tantos campos Evidentemente fue tomada, copada Por una noticia política Muy importante Y yo desde La Respuesta digo Muy delicada Al momento que gran Veo en diarios, especialmente el Caribe El anuncio formal Concreto Indubitable De Clionel Fernández Va a correr, como se dice En la candidatura presidencial Pre-candidatura en principio Pero eventual candidatura Por el Partido de la Liberación Dominicana Y el bloque político al cual nosotros pertenecemos Que es Una de las experiencias que la Fuerza Nacional Progresista Conserva, conserva con mayor cuidado Porque nuestra alianza viene de lejos Hablo para los jóvenes Hablo para los jóvenes, como siempre En el año de 1993 Con el auspicio directo De ese esclarecido dominicano que fuera Juan Bosch Se acordó esa alianza Y yo, entre los míos Nunca me he descuidado En recordarles El origen de esa alianza Y su fortaleza Como es lógico Una noticia como la aparecida De Clionel Fernández Va a correr Para la carrera presidencial Previa reunión con senadores Diputados Previo apoyo y reconocimiento De 11 partidos del bloque progresista Y algunos atisbos Que ya se veían Venir Esa determinación Necesariamente No solo me impacta Sino que me obliga A hacer Algunas Reflexiones Siempre con el ánimo Y el propósito De que puedan servirles A ustedes Servirles en la orientación Veamos Algunas De las cosas Que habré de decir Es Segundo Más que posible Que ustedes Me han oído Comentarlas O traerlas Al programa Otras veces Sin embargo Ahora Se hace Necesario Recapitularlas Recapitularlas Condensarlas Porque Me temo Que como consecuencia De ese aviso político Las Circunstancias Y tensiones Dentro del partido eje De nuestro bloque Y en el seno Mismo del gobierno Ya por obra De sus injertos Provenientes de litorales Peligrosos A estos fines Como de la llamada Sociedad civil Los propios Ingredientes De la agenda Extranjera Es posible Que se deteriore El ambiente Y se puedan Producir Algunas cosas Que podrían Resultar Lesivas Dañosas Para la República Dominicana Ustedes Saben Que es una Especie De código La respuesta Como lo ha sido En la fuerza Nacional Progresista Mi demanda Fuerte Incomovible Échale A los míos Como planteada A los terceros En cuanto a que No es posible Hacer un análisis Serio En la política Nuestra Y en las Cuestiones Que suscita Saber Cómo Se va A desarrollar Y componer El poder Político No resulta Nunca Recomendable Repito Excluir O poner De lado El interés Nacional Primero La república Primero El pueblo Desde que En el sistema Político Se comienzan A mover Las combinaciones De las conveniencias Del oportunismo De las oportunidades De ventajas Y se pone De lado El interés Superior De la suerte Nacional Ese tipo De convite Es pernicioso Es Improductivo Y puede Seguirle propiciando Al país Un ahondamiento De su Indefensión Una Baja Crítica De su Defensa Hay que Echar por delante Primero Te conviene Me conviene Le conviene A tal sector No le conviene Nataludra No ¿Qué le conviene Al país? Ese es El norte El norte Serio Y exigente De todo Trato político Conforme A ese Código Que parece Tan Elemental Pero que no es Una Declaración Declamatoria Una Voce Sino Un imperativo De conciencia Al plantear Eso Hoy Yo tengo Que Irme Hacia Atrás Para saber Si en otras Oportunidades Precedentes Yo planteé Algo Parecido O lo mismo Es decir Yo tengo Que dar Una muestra De coherencia Para poder Salvaguardar La idoneidad Y el respeto Debido A mis Posiciones Si por alguna Razón Comienzo A dar Saltos Maliciosos A Disimularme Aquí Simularme Allí No Pierdo Toda Consistencia Y mi Análisis O mis Pronósticos Mis Vaticinios Carecerían De importancia Y seriedad En el año Dos mil Diez En el hotel Lina Yo pronuncié Esta conferencia Su título es Reelección El entorno Nacional Y mis Posiciones Dos mil Diez Dije Gobernaba El país El doctor Leonel Fernández Cuando tomé La decisión De hacerlo Algunos De mis Allegados Y de mi Propia Familia No Dejaron De decirme Para Qué Está Bien Usted Está Propugnando Por la Reelección De Leonel Pero Para Qué Va Usted A ponerse Escribir Conferencias Aproveché Aproveché Para darle Esa lección Con la que Empecé El programa Ustedes ¿Saben para qué? Para que queden Fijadas Esas posiciones Porque El porvenir Es casi seguro Que va a exigir Ese comportamiento Esa necesidad De decir Si va Si no va La reelección Y yo no quiero Improvisar Conforme a caprichos O ventajas Esas posiciones En ellas Me extendí El elemento Histórico Pasé Todo El proceso De lo que Ha sido Entre nosotros En su fase Satánica Cuando A Banaguer Se le crucificaba Por ser Un impenitente Reeleccionista Y en su fase En el presente Siglo Ya De Desatanización Que se iniciara En el 2002 Y que en el 2004 Se vio Cuál fue El desenlace Desastroso Para los propios Políticos Que habían Impulsado Aquella reforma Constitucional Para permitirla Nuevamente Hay De su Jesús Veinticuatro Páginas Dos párrafos Que voy a leer Porque son cruciales Para Probar Cuanto vengo Afirmando Después de leer Los artículos El artículo Relativo En 124 A la elección Presidencial Escribí Y dije Que la reforma De ese artículo Debería Consistir En un Pájaro Adicionado Luego de decir El poder Ejecutivo Se ejerce Por él O la Presidente De la República Quien será Elegido Cuaba Cada cuatro Años Por voto Directo Y no Podrá ser Electo Para el Período Constitucional Siguiente Mi propuesta Era Para Esta era La reforma Que yo Aspiraba Sin embargo Se podría Convocar A un Referéndum Consultivo A fin De que El pueblo Expresse Su parecer En cada Caso Que se Propusiere La posibilidad De optar A una nueva Repostulación De un Presidente En ejercicio Hasta Ahí El Pájaro Que yo Proponía Sería Una Forma De superar La prohibición O impedimento Que establece Dicho Artículo Dotada De una Legitimidad Formidable Y agregaba Requeriría Tres Operaciones Constitucionales La Primera El Referéndum Consultivo Para saber Si cabe O no La Modificación La Segunda La Aprobación O Desaprobación De la Reforma A cargo De la Asamblea Nacional Y una Tercera Estada Que sería El Referendo Aprobatorio A fin De que El Pueblo Se Pronunciara En Relación A la Decisión De la Asamblea Nacional Social He 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 Mejos En Mi propuesta Informal Al sostener Que el Proyecto De Ley Necesario Para el Referendo No Debería ser iniciado, en ningún caso, por el Poder Ejecutivo, ni por obra espontánea y grupal de legisladores. He sugerido que, previa a cualquier iniciativa de estos los legisladores, se debería procurar una solicitud masiva, en número no menor de un millón de dominicanos y dominicanas, instándoles a impulsar la aprobación de la ley de referendo correspondiente. Así no habría jamás una prueba de legitimidad como la propuesta. Octobre del año 2010. Leonel Fernández Reina, Presidente de la República. Vino el 12, huelga a comentar sus azares. Shalcán se mantiene el poder en manos del Partido de Liberación Dominicana y el Bloque Progresista, aunque en condiciones no necesariamente típicas y normales, en el sentido de que el injerto de fuerzas de fuerzas políticas, oriunda de participación ciudadana, según dije, vino a crear, vino a crear ambientes traumáticos, a veces muy tensivos, entre ese injerto y el partido. El partido eje, todavía peor, entre ese injerto y el bloque. Pasó la campaña electoral, los grupos legítimamente que apoyaran al presidente Danilo Medina en sus seis años de ostracismo del partido y de la actividad del área del Estado, porque sabemos que él se separó voluntariamente en un gesto que lo enaltece, pero que yo en su momento, desde Boston, en artículos al listindiario, lo lamentaba. Bueno, recuerdo haberle dicho al presidente Medina entonces, en artículo periodístico, presidente, eh, licenciado Medina, usted acaba de declarar que se ha retirado para reflexionar acerca de las conveniencias de la república. Yo le decía, ¿no cree usted, licenciado Medina, que la mayor conveniencia de la república es la unidad? Ahí tengo el artículo. No, no se sienta tranquilo. Usted es un hombre importante y su ausencia o separación puede resquebrajar esa unidad, dañar la cohesión. Bueno, estoy hablando de cuando el presidente Medina se separó, salió de ser el primer ministro del gobierno, Leónel Fernández, para irse a formar su proyecto con toda legitimidad, está claro. Esos seis años, naturalmente, generaban nuevas lealtades, nuevos afectos, nuevas consecuencias, y era muy lógico que en la hora de ganar el poder, en el 12, después de una difícil y delicadísima reconciliación que se lograra, esa gente tuviera una participación significativa en su gobierno, pero no dominante, no dominante, no dominante, porque en la medida que resultara dominante esa presencia del injerto, el partido tendería a resentirse. El presidente Medina fue muy sabio. ¿Qué hizo? Mantuvo el respeto al partido y una gran cantidad de los funcionarios que encontró allí, del gobierno de Leónel Fernández, los mantuvo, los sostuvo. Ahora bien, una de las cosas o de los componentes de la conflictividad que está ahí, latente, que todavía no ha emergido con sus verdaderas capacidades para turbar, vino a ser el silencio, y yo diría la bonomía, del presidente Medina. No hizo uso de la capacidad de arbitraje más o menos severo del liderato que tiene. No le digo al injerto, tranquilo, tranquilo, son mis compañeros, tranquilo, tranquilo, nos ayudaron a ganar, no voy a decir que sería una grosería, nos pusieron aquí, eso no es así, nos ayudaron a ganar, de forma decisiva. Y hay un signo, la vicepresidenta de la república es la esposa del anterior presidente, un signo sólido, un signo sólido, de un propósito de reconciliación serio y verdadero. Él incurrió en un innegable error. Consintió que el injerto se le hiciera beligerante, agresivo, que muchas veces yo he dicho, por respeto al presidente, que para mí eso es un componente, un ingrediente elemental de mi conducta frente al jefe de Estado, por respeto al jefe de Estado. Yo no he enumerado, ni he expuesto, la cantidad de actividades perniciosas, de las provocaciones, de los insultos del propio gobierno, del seno del propio gobierno, a través especialmente de ese mecanismo tan, tan, bueno, tan gallino que es el semianónimo, porque es un semianónimo, anónimo, del Twitter. Una guerra, feroz, subyacente por debajo, desafiando toda gratitud, todo agradecimiento, haciendo una especie de apoderamiento. Esta situación es nuestra. Si hubiese sido solo en el campo de la política, empleos, ventajas, contratos, proyectos, bueno, pero no. Eso es el donde se hizo más crudo desafiante y perverso. Fue en el campo de la propia política exterior. Ahí funcionaba la agenda extranjera, que es la que en el fondo guía al impertón. Oigan, en esas condiciones yo me alarmé desde el principio y ya en la transición del 2012 de julio, de mayo, agosto, le escribí una primera carta con un texto y dos destinatarios, y dos destinatarios, los dos líderes reales del país en el orden político. Y hacía una serie de recomendaciones, advertencias acerca de la unidad, porque me estaba dando cuenta que iba a venir el conflicto del desencuentro por hora de las intrigas y de la intemperancia y de los propósitos oscuros de una facción poderosa, aunque mínima, de injerto en el gobierno. Esa carta la tienen ellos desde el principio, luego escribí dos o tres cartas más, tengo que precisarlas del mismo, del mismo tenor, no con el mismo tenor, sino obedeciendo al mismo propósito. Tengan cuidado, úntense, úntense, la agenda país se ha tornado dramáticamente crucial. Estamos bajo ataque extranjero, tengan cuidado, hay muchos intereses, andan buscando en el fondo la división de ustedes y del partido porque el partido en el poder no es satisfactorio para esos sectores. Tengan cuidado. Comencé a ver el grado de animosidad, persecutoria animosidad contra Lionel Fernández y me fui preocupando. Claro, siempre he querido mantener la neutralidad seria de alguien que puede creer todavía en la posibilidad y en la conveniencia de servir para el reencuentro, para mantener la reconciliación, para evitar las separaciones, que es mi caso. Por eso escribía las cartas que escribí con un solo texto. porque yo he oído lo que es la intriga en el poder. Usted le escribe a un líder una carta y a otro otra carta y comienza la intriga a decir pero a él le dijo una cosa pero a usted le dijo otra. En el fondo es lo que está haciendo una especie de preparación, una trama, pero él tiene su predilección, él no lo quiere a usted, él quiere a otro y viceversa. No. Esta carta es para ustedes dos cuyas agendas tienen necesariamente que ser agendas del país que está bajo ataque artero de la comunidad internacional que trata de producir un esperpéntico cambio de la composición del Estado subsumiendolo dentro de una la locura de un Estado binacional en un proceso de fusión con Haití que ha tenido sus panegiristas tanto en la canalla mediática que está a su servicio muy bien remunerada como los exponentes del injerto en el gobierno que han ido tan lejos que no han tenido miramiento para patear y poner de lado las posiciones cumbres del presidente de la República en cuanto a la política exterior se resume de forma bien sencilla el Danilo de La Habana fue desmuntado no aviesamente abiertamente en el trato de Juan Dorio que se estuvo vendiendo con un trato histórico el nacimiento de una nueva patria de unas nuevas relaciones porque todo el pasado era obra de élites y de necios y de atrasados mientras ya habían logrado el error básico mover al error básico al presidente de autoprohibirse la capacidad de deportar al habitante ilegal entonces el derrame de población ha sido incesante en términos ya no preocupantes en términos críticos en capacidad de generar ya hechos definitivos balances delicadísimos donde no se excluye la guerra y la ocupación que es lo que en el fondo los siniestros intereses que ha puesto Naciones Unidas bajo su palio eso es lo que ellos en el fondo procuran entonces ese ataque externo que debe tener como respuesta unidad interna unidad la ideal la de todas las fuerzas políticas poner de lado incluso las siglas de los partidos establecer un tema de conveniencia sagrada y común podemos estar en desacuerdo en todo menos esto aquí estamos juntos en la defensa de la república no poder extranjero se ríe de esas cosas es soberbio y torpe muy torpe se le invita a dos señitas ahí se le dice tú vas a ser y tú vas a ser y hay muchísimos locos viejos que se van a poner en línea atacar la sentencia tribunal constitucional a participar en todas las anuencias al atropello de los insultos internacionales que ahora hemos tenido una experiencia penosísima de humillación degradante para nosotros en esas condiciones el ataque y el asedio a leonel fernández se manifestó de mil maneras pero en los centrales el déficit fiscal que ya era una imputación horrible la logró badear explicar se derrumbó su propia fundación dedicada a la cultura y al desarrollo intelectual de los jóvenes nuestros intelectual y técnico promocionando becas y colocándonos en posiciones magníficas para su desarrollo otra obscenidad se derrumbó el ataque escandaloso se veía enconado contra funcionarios importantes de leonel fernández como una manera de contagiarlo en el descrédito y una una frontalia enorme un tipo de aparato en una procuraduría que logran llevar allí a un hombre que tiene aspiraciones presidenciales y que ha sido un modelo de torpeza y de maldades también porque las hace las hace su gente la Juan Gacer es gatita de María Ramos hago un pequeño paréntesis en estos días estábamos trabajando en la dirección de ética e integridad gubernamental y en medio del trabajo alguien me dice pero mire si supiera lo que estamos haciendo nosotros ahí decía una señora relacionadora pública de la procuraduría que esto era un cascarón un cascarón la dirección eso no tiene fundamento porque ellos naturalmente están muy incómodos porque ese no es el banquito de picar que ellos se imaginaron ese es un organismo serio de principio que está haciendo tareas interesantes aunque ha tenido innegablemente cierto ro cierto o no roces ásperos con su jerarquía con el plano jerárquico superior de la presidencia virtual que han querido imaginarse y yo le digo a la persona que dice que tontos son ellos no saben lo que yo sé de Inasif su brillante dispositivo de investigación científica ellos no saben lo que yo sé lo saben yo no lo menciono ni hoy los detalles ni quiero adelantarme en el señalamiento de que desde esa brillante unidad técnica tan respetable se organizó propiamente un mecanismo de provisión para laboratorio de cocaína a domicilio ¿qué es esto? no, no, no atátenlo a mí caramba yo podría usar tres o cuatro respuestas para describir maldades grandes y pequeñas que desde ese litoral el fuego que se suponía amigo de trinchera con él se convierte en fuego asesino de atrás desde las sombras mi familia ha sido provocada nos han tratado de dejar de mil maneras bueno no voy a cerrar el paréntesis aquí para no turbar el análisis lo cierto es que mi preocupación fue aumentando y me dije esta gente que está aparentemente propugnando la reelección no la quiere es posible y casi seguro que hay que aparezcan y que haya exponentes de buena fe afectiva reconociendo la calidad interesantísima del presidente la calidad humana y los éxitos y la muy buena muy buena posibilidad el buen posicionamiento en el aprecio público del presidente y es posible que quieran como un acto de justicia la reelección pero hay sectores que en el fondo no la quieren ellos saben que proponerla en las condiciones o mandarla a proponer en las condiciones en que lo están haciendo es una forma de fracturar al partido no lo quieren porque son los que auspician el asedio de Lionel y están llevando a Lionel a una posición en que no se podrá devolver el último experimento fue el más espantoso el más incalificable que más que un crimen es un error como diría Taylor de traer a un capo siniestro en condiciones nebulosísimas con una protección clara tanto de gente de gobierno como de factores extranjeros que yo lo he estado tratando en la respuesta responsablemente y entonces destruir a Lionel Fernández pulverizarlo hacerlo un 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 hay que quitar eso del medio pero realmente quieren la reelección quienes sobran de ese modo no porque el cálculo elemental sería pero bueno no podemos destruir a alguien que representa intereses dentro de ese partido muy numerosos y muy 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 significativos entonces eso va a conducir a la división del partido me decía uno de mis hijos Juárez papá esa es la mentalidad de vamos a a a ocupar el puente para pasarlo si no podemos lo volamos lo dinamitamos esa vitalidad ha estado activísima perversa sañosa cuál ha sido otro error del presidente el silencio el silencio yo le he pedido en otras ocasiones el manotazo en el escritorio y por qué no la mala palabra así lo he pedido un par de san antonio un manotazo hay un momento se acabó esto esto tiene que ser de otro modo no lo ha hecho y ya se están viendo como el plan de dividir de separar va caminando que es uno de los objetivos del ataque extranjero cuando yo vi hace 25 24 meses en New York Times diciendo que se estaba aquí desarrollando una versión perniciosa de partido único dije ay Dios por ahí viene partido único el colectivo del PLD es recesivo no tiene interés o aptitudes ni práctica para la beligerancia contestataria que se hace tan necesaria en una jungla como esta ellos cuentan todos son muy pasivos algunos dicen que la fuerza nacional progresista es su cañón Berta famoso cañón que tuvieron los alemanes en la guerra del 14 que era el terror la fuerza no hay que hacer nada porque la fuerza se encarga es una forma de a veces de lo guiarnos a nosotros y a veces de atacar a nosotros cosa que nosotros no compartimos pero el silencio del presidente y la pasividad del partido frente al injerto han sido responsables de ese progreso para el desencuentro para la disputa para la pérdida de la cohesión necesaria que van alcanzando ¿cuál es mi preocupación de hoy? al leer al saber que Leonel Fernández no se derrumbó como muchos de esos rufianes entendieron no se deprimió sino que tomó una actitud enfática parece que comprendiendo si yo me retiro cero me ha derrotado un capo con una cantidad enorme de mentiras y de fabricaciones y de y de cosas que en su momento habrá que escribirlas más que de escribirlas en televisión porque no ha habido una experiencia más más de fango que ese error y lanza la candidatura ¿cuál es el problema hoy? hoy el problema agregado como agravante que ese lanzamiento de candidatura sirva para acelerar los demonios de esa separación y ya comienza todas las nebulosas y una dirigente importante de la gente del litoral de Hipólito Mejía visita Montalvo y qué sé yo cuándo y se está hablando por debajo que se está haciendo una combinación porque las fuerzas de oposición no logran juntarse y hay periodistas de la canalla mediática que tienen una gran influencia en las decisiones porque son agentes extranjeros no simples soplones incluso corresponsales abiertos y declarados por el propio presidente de sus intereses no, no no hay necesidad si se va que se vaya solo porque lo que usted tiene que es mucho más lo que nosotros cortemos da un gran un gran movimiento nacional y entonces su reelección es posible y la constitución de la república eso es relativo eso tiene una importancia circunstancial podemos conseguir los votos necesarios para hacerlo de la forma que yo le decía a Leonel Fernández cuando pedía su reelección cuidado en ningún caso la intente por obra grupal de legisladores porque es el camino hacia la ilegitimidad y la deshonra de todo aquel que se beneficie de una experiencia de tal tipo entonces que hacer que hacer hoy estoy insinuando lo que voy a hacer combatir la intriga es un mandato de la conciencia pública nacional porque la intriga es muy siniestra y está en otras en otras tareas de disolución nacional dirigirme al presidente tanto desde aquí como en la forma en que lo pueda hacer bien personalmente ahora documentalmente para analizar la situación y ver de qué modo se preserva la unidad fundamental del partido de la liberación dominicana para evitar que su deterioro su requebrajamiento repercuta gravemente en la suerte nacional en la causa común de todos es la defensa de la república tratar de ver cómo los amigos se unen cómo discuten ya en estos términos algunos me decían no lo que están creándole a leonel primero es derrumbarlo anímica y moralmente con trayéndole aquel aquel sujeto que tiene aquí una serie de situaciones dificilísimas pero que parece que está en un proceso de recabar fondos dinero capitales inmensos que estuvieron en manos de testaferro ya yo mostraba el conflicto de aquel apartamento con amenaza de muerte que está reclamando justicia allá me traen versiones de fondos en bancos importantísimos y sobre todo me llenan versiones preocupantes sobre todo del litoral de los carteles de Colombia y la posibilidad de daño de más daño porque ellos han hecho daño siempre en esas condiciones Leonel Fernández reaccionó como explicado ¿qué hacer ahora? la reunión entre ellos sería interesantísima pero dije entre ellos sin amiguitos de ningún género sin consejeros de ningún género dice el pueblo muchas veces en su lenguaje llano de calzón quitado ok te fuiste por ahí nos querían echar a pelear y murmuraban que nosotros íbamos entonces a decir bueno ni tú ni yo vamos a buscar un tercero o una tercera porque una parte decía un tercero la otra parte decía o una tercera eso no puede ser los niveles del requerimiento de defensa de la nación no pueden estar a merced de esas sóldidas combinaciones de una política que hace años ha debido ser superada reunirse conversar que vamos a hacer para que no se produzca el resquebrajamiento en las provincias en las bases en los cuadros intermedios tenemos que dar muestra de un afecto real que es el que hay entre nosotros vamos a programar como vamos a diseñar alcaldías ayuntamientos congreso en la forma más satisfactoria ahora tú tienes que ganar dentro del partido tu candidatura está correcto a mi juicio el presidente que es el el que debe ser el gran árbitro en el rico árbitro del futuro y del destino de la nación tiene la palabra un llamado al orden al injerto ya cesen ya que tengo un llamado de mi país no solo en el bravo externo en el cual he sido contrariado sin decirle por ustedes yo también ahora en el ámbito interno profundo histórico el que me corresponde al partido donde he estado tantos años y donde están mis afectos el presidente está en plenitud en plenitud para hacer ese diseño y quedar con la importancia enorme de ser el otro líder nacional eso indica que el futuro inmediato como dice mucha gente en forma simplemente sería una oportunidad natural para el optar hacemos de otro modo no, no, no retírate no, pero si me retiro me derrotó el capo el capo que mucha de la gente que ha estado cerca de ti celebró traerlo estas son mis primeras reflexiones en esta etapa las dejo como siempre con el corazón en las manos sin mala fe sin extravío caprichosos y oportunistas por eso escribí hace unos días un artículo en el listing diario con un título que lo dice todo ya no estaré entonces saben ustedes que estamos saliendo por canal 33 3 del cable a las 11 de la mañana de domingo